Hola, amor, saludos, gracias, buenas tardes, así es, y a usted que está ahí en sintonía con nosotros. Feliz inicio de semana. En este momento me encuentro con el abogado Juan de Dios Hiraldo, con quien vamos a estar conversando brevemente algunos puntos importantes en torno a lo que es esta nueva reforma constitucional, la cual fue aprobada en el día de ayer ante la Asamblea Nacional Revisora. Buenas tardes y bienvenido a Teleuniverso al Día. Buenas tardes, para mí es un placer, Juan Lamur, que me esté entrevistando en el día de hoy. Así como lo afirmaste, en el día de ayer el Presidente de la República promulgó la nueva Constitución de la República, donde se modificaron 11 artículos, principalmente el artículo 81, relativo a la cantidad de diputados, tendrá una reducción de 20 diputados, de 178 diputados tendremos 158, pero eso será aplicable en las elecciones del 2032. Es decir, que su aplicación será efectiva en ocho años, buscando una forma de eficientizar el gasto y de cambiar el tema de la proporcionalidad. Anteriormente elegíamos los diputados con relación a la densidad provolacional. Por cada 25.000 habitantes iban aumentando las curules. En este caso, no. Se modificó para que sean 158 diputados. Eso fue uno de los primeros aspectos que se discutieron, que fue un consenso, porque recordemos que la intención era reducir el número mucho mayor de diputados. Otro de los puntos interesantes es relativo a la modificación para la escogencia del Procurador General de la República y sus adjuntos. Se modificó prácticamente todo ese artículo, que será a propuesta del Presidente de la República y será elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, que también sufrió una modificación porque recordemos que el Procurador era parte del Consejo Nacional de la Magistratura y ahora lo integrará el Presidente del Tribunal Constitucional. La forma de elección, la edad, un aspecto fundamental es que no puede estar en proselitismo durante cinco años o ser funcionario público del tren ejecutivo, no tener una afiliación a un partido político y una terna, el Presidente someterá y será elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo de dos años y pudiese tener otro periodo de dos años más a propuesta del Presidente de la República. Lo que es la prohibición de la repostulación presidencial, ahí hay algo que la gente quizás uno mismo no entienda. O sea, Danilo Medina dice que él lo hizo durante su mandato, entonces Luis Abinader vuelve a hacerlo. Entonces, ¿qué causó que eso como que no tuviera validez lo que Danilo Medina hizo y nuevamente lo hiciera Luis Abinader ahora? Bueno, recuérdate que lo que pudiese modificar una Constitución es la forma en que tú establezcas el mecanismo de reforma. Los mecanismos para reformar nuevamente la Constitución respecto a ese aspecto fueron muchos mayores. Por ejemplo, tú tendrías una mayoría cualificada, eso se aumentó, el tema de la mayoría cualificada para poder reformar la Constitución. Si el PRM hubiese querido, por ejemplo, eso que modificó Danilo en el año 2015, ahora, con esta reforma, si hubiese tenido la intención, se hubiese quitado, ¿me entiendes? Y eliminado y implantar lo que es una reelección indefinida. Entonces, ahora se aumentaron los mecanismos para poder reformar la Constitución. Llamar a la ley que crea la necesidad de la reforma y posteriormente hacer las reformas constitucionales. Los mecanismos se aumentaron, porque con esta mayoría abrumadora que pudiese tener un presidente, pudiese reformar la Constitución. Bueno, señor, hemos escuchado las palabras de un experto en la materia, Juan de Dios Hidalgo, acerca de lo que fue esta modificación a la Constitución, modificación constitucional en el día de ayer. Con esta información yo retorno con ustedes a los estudios. Gracias.